Música Bienvenidos a un nuevo programa de Sábado Sagrado ¿Cuánto faltará? ¿Contando las horas para que empiece el fútbol amateur? Si, nosotros también, nosotros también estamos esperando a ver cuándo se larga Ya vamos a estar esta semanita hablando con algunos de los muchachos Pero bueno, en este primer bloque de Sábado Sagrado se viene la gente de kinesiólogos Nos fuimos hasta el colegio de kinesiólogos y ahí nos atendió Seba Peralta Y estuvimos hablando lo siguiente Bueno Seba, querido, primero gracias por recibirnos acá, Seba, ¿cómo andamos? Todo bien, todo bien, gracias a ustedes por acercarse Por compartir este espacio tan lindo que tenemos El fútbol amateur, bueno, nos toca estar aquí porque bueno, estamos ahora trabajando con algunos chicos en el colegio Colegas y bueno, el horario que podíamos coincidir era justo en este momento ¿Cómo es? Bueno, nosotros estamos así, haciendo estas cosas Como no hay fútbol, por ahí se pueden juntar así Pero el jugador de fútbol amateur, viste, tiene su trabajo y su pasión ¿Sí? ¿Van de la mano esas dos cosas? Y a veces, a veces por ahí en la rutina cuesta encontrar un momento para despejarse Pero bueno, el sábado es como sagrado, digamos Y bueno, uno busca ese cable tierra para olvidarse un poco de las rutinas, del día a día, de los problemas Bueno, disfrutar con los amigos de esta pasión tan linda que es el fútbol Amigos y colegas también Amigos y colegas ¿Son todos quinesiólogos los que juegan o hay alguno ahí que trajimos, viste, algún infiltrado? No, no, sí, tenemos invitados amigos porque no enteramos y no completamos en la totalidad de los quinesiólogos Se han sumado chicos el año pasado Que bueno, se han integrado bastante bien el grupo Han tenido bastante regularidad Bueno, eso también por ahí hablaba del resultado del año pasado Que hemos ganado una copa de plata Muy importante Sí, sí, porque también afianza un poco el grupo Pero bueno, más allá de los chicos La mitad debe ser quinesiólogos y la otra mitad son amigos invitados Y creo que se nota una buena comunión entre ustedes Porque hay buenos, parece que hay buenos tercer tiempos ¿Cómo es el tema del tercer tiempo? No, la verdad que es un grupo lindo El tercer tiempo, sí Algunos se quedan, algunos no Algunos tienen por ahí alguna eventualidad Pero Están los dominados, los mandarinas No me gusta, no mandé al frente si no querés Pero siempre hay algunos Siempre, no, pero sí La mayoría de los sábados nos quedamos Compartimos algo Cerveza, algún asado Cumpleaños Siempre hay algo Y como te digo El sábado del fútbol engloba esas cuestiones también Lo hacen todos los equipos Te voy a mostrar algunos videitos Estuvo trabajando nuestro cámara Esto es contra... Ah, buen pase Golazo El buen partido ese, ¿no? Buen, bien Este es contra médicos Contra médicos Y ahí está Bien el flaco Bien el flaco, ¿no? Bien, bien Por ahí se equivocan algunas cosas, ¿no? Es uno de los distintos que tenemos en el equipo del Deguito Es distinto Encima, no, pará No me lo agrandé, en serio Porque después se agranda, ¿no? Es... Sabe con la pelota Este fue bueno Golazo Golazo, golazo ¿Golazo? Sí, muy bueno La verdad, el taco es... Mirá, mirá, mirá cómo hace con el taco Mirá Ah, bueno Ves que vos lo haces agrandar, ¿no? No, no, pero juega, juega Cuando tiene ganas juega Ah, ¿sí? Sí, sí Y cuando no tiene ganas lo querés liquidar Sí, uno menos Ah, ¿sí? Este es otro Buen partido este fue, ¿eh? Sí Oh, golazo 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 Perdieron 1 a 0, ¿eh? Sí Perdieron 1 a 0, ¿eh? Deguito Contreras, hormiga Ah, ¿sí? Buen jugador, sí Estás con nosotros Hato Largo en el equipo Este... Un gran amigo Hinchas de River nada más Pero bueno amigo Ah, sí, muy bueno Pero algún defecto tiene que tener Yo soy hincha de Colón Así que mirá, mejor ni hablo Pero bueno Este también fue un golazo De mitad de cancha, mirá De atrás de mitad de cancha ¿Te acordás este partido? Sí Este... En la 10 ¿Vilmer? Ah, sí, en Vilmer Había mucho viento ese día, sí ¿Sí? ¿Te acordás o no? Sí, sí, sí Gol de Ledesma He dicho Ledesma ¿En el último minuto fue? Sí, sí En empate contra Abdala me parece Sí Farmacia Abdala Sí, sí Farmacia Abdala Después sale campeón de la Copa de Oro Sí Y ustedes salen campeón de la Copa de Plata Sí, sí, es verdad Buen equipo tiene Farmacia Mirá Y esta fue la final en cancha estudiante Eso sí Lindo recuerdo Sí, sí Lindo recuerdo Ah, este fue un error del otro, ¿no? Sí Bueno, Iván, sí, pasa a veces En contra, ¿no? Sí Con ese gol salió un campeón ¿1 a 0 era o 2? O 2 2 a 0 2 a 0 Pero bueno, ahí, escuchá Ahí abrió en el marcador Acá está en el segundo, ¿verdad? Sí Ah, no ¿Y Heiman? ¿Hicieron muchos videos con esto? Sí Hació una de las contrataciones del año Es como... Como la de Inzo Fernández hoy Ah, sí O como... Claro O como el otro Fernández Nacho o Fernández Nacho Fernández, regreso Claro, regreso, Nacho Sí, se ha consolidado Va a tener mucha regularidad Él y el hermano, la verdad, han sido... Y por acá, a cambio de que se cae, ¿verdad? Ahí, bueno, sí Muy malo Bueno, el ruedito que le ponen, no Es malo Acá está el segundo, acá está el segundo, ¿verdad? Acá está el segundo de la final Sí Bien, ¿no? ¿Fue goguito o no? No, no, no Ya está, con ese eran campeones Sí, sí Sí Sí, sí, la verdad que un lindo grupo, se terminó dando Y en la última mitad del año perdemos con Farmacia Abdala Por penales Partido que se jugaba de noche por el Mundial Sí, sí Le tocó la noche Ahí llega uno de los... O sea, vienen llegando los muchachos, ¿no? Los veteranos del equipo Sí Es complicado este, ¿no? Dieguito Villalba Sí, sí ¿Cómo es? Por ejemplo, me imagino, viste, ustedes kinesiólogos Tiran la pelota larga Abajo Va y le dejan la tarjetita, ¿no? Siempre Siempre ¿Llevan la tarjetita por la hora? Siempre Siempre Ahí contra médicos llevamos un par de tarjetas Los médicos también, para que vayan Ahí El tema que... Para mí se tendrían que juntar los dos equipos, ¿viste? Ahí nomás tienen traumatólogo, kinesiólogo Hacen los dos tiros Y sí Le damos un poquito de movimiento al consultorio también Ah, sí, Diego, Acosta hace eso, ¿eh? Ya, ya Tranquilo, ya Vení, vení, vení Vení acá, traes la sillita Traes la sillita Traes la sillita, vení Vení Acá lo tengo acá al lado, vení Acá al lado, vení Vení acá al lado, vení Vení, este viene de laburar, este parece ¿Sí? ¿Labura o no? Labura Ah, sí Labura, es de los más trabajadores que tenemos en el colegio Ah, bueno Genio, ¿nombre? Diego, te voy a Shalva ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos ¿Cómo andas, Diego, querido? Bien, gracias Bien ¿A dónde estás laburando? Contame Bueno, trabajo en el Sepsis Ahí somos colegas con Seba Con varios de los chicos Hacemos guardia En el Sepsis trabaja Todo el año Con Modera de Guardia Tengo mi consultor en la zona sur Hago algo de reeducación de postura Osteopatía Que son los posgrados que tengo Y bueno Luchamos ¿Dónde queda en el sur? ¿Dónde queda en el sur? Entre Andrés Chasalleta y Peralta Luna Colón Sur 25-29 Bien, bien ¿Y muchos jugadores amateur tenés ahí dando vueltas o no? Y algo hay Algo hay Por ahí siempre ponemos a disposición de nuestro consultorio A los chicos que juegan de nosotros Han pasado grandes jugadores Algunos jugadores muy buenos de barrios Y otros que han pasado también por fútbol de primera Así que local, ¿no? En un poquito de todo ¿Este cómo juega? Vamos a ver, ¿qué cosa buena y qué cosa mala tiene? No, buen jugador es Ajá, ¿pero para el tercer tiempo o para el partido? A los 90 Dentro de la cancha aporta su experiencia Ah, ¿sí? Una persona que sabe jugar pelota Juego lente Y sí, una onda más riquelmista, digamos A vos te gusta eso, ¿no? O sea, como riquelme Sí ¿Vos de este equipo sos? De Boca, pero Era más palermista, digo, que riquelmista Vos era más goleador Que la pelota entre, que no la tenga tanto en los pies Exactamente Pero no, Diego aporta Aporta su experiencia en el equipo Siempre En las finales En las finales Todo siempre está ahí en la ronda En el aren Para dar una palabra de motivación Siempre Vos vas al roce Siempre Al roce, un rústico A la fricción Va, va Sí Va, va Escuchá, soy de Es muy lindo verlo Es muy lindo verlo como pega No, es muy lindo ver como va el corte Porque tiene oficio O sea, no es que Para corta pelota o corta gamba No, no, no Pelota, pelota Pelota Todo puede ir en un combo también, ¿no? Ah, bueno, bueno A eso, viene con papa frita el tema, ¿no? Sí, sí Ah, sí Bueno, uno se va poniendo un poco más grande Por ahí llega el destiempo Claro, claro Creo que hay muchos trofeos acá ¿Sabías que había tantos trofeos? Sí, historia El colegio en muchos deportes Tiene muchos chicos que se dedican a hacer diferentes deportes Hay de fútbol, hay de vole, hay de básquet Fútbol También tenemos algunos trofeos Y otros deportes más También las mujeres, ¿no? Colegas en el colegio también participan Y, bueno Estamos orgullosos como profesionales En el aspecto deportivo también, ¿no? Muy interesante Claro, eso está bueno Que el deporte en el colegio Debe tener su lugarcito, ¿viste? Guardado Sí, sí, tal cual Este es un grupo de gente Esta comisión directiva Cree que Que lo social y lo deportivo Es tan importante Como lo académico Como lo formativo El año pasado Nos tocó hacer las Olimpiadas Nacionales de Quinesio Aquí en Santiago La verdad que ha sido algo hermoso Porque se ha dado la Olimpiada más convocante De la historia Digamos, 650 personas La verdad que nos ha ido bastante bien Se han logrado también Bueno, prevención de varios equipos Como decía Diego Han estado las chicas del hockey Que se ha terminado armando un grupo lindo Que han salido campeonas El básquet ha salido segundo Vole masculino ha salido primero Fútbol Fútbol siete Que es donde como nosotros Museo del tercero La verdad que ha sido Hay un par de medallas también De atletismo y todo Pero la verdad que Que está lindo Y bueno Tratando de apoyar Desde el lugar que nos toca A todos estos eventos Social y deportivo Siempre Que bueno que Que como lo venimos diciendo Pero el fútbol amateur Es el fútbol amateur Para ustedes Y yo creo que Tiene algo especial Tiene algo especial El sábado es algo especial Desde el momento que preparas el bolso Como dicen todos Es algo muy folclórico Es algo lindo La camiseta El número que vas a tener Llegar a la cancha Ver como están todos Quien ha amanecido Quien no ha amanecido Eso es verdad Eso es verdad Hay muchas Hay muchas cosas Que te vas dando cuenta Como así Como van a armar el equipo Los técnicos Y vos me estás viendo No me pone Me pone Y nosotros hemos tenido Un técnico Que la pasó difícil Porque muchos jugadores Se les lesionaban O pasaba algo Ramiro Silvas Este Ramiro Farías ¿Cuál era nuestro? Sí, sí, sí Si lo has entrevistado Y le ha tocado sortear En momentos Como armar el equipo duro Porque hay muchos chicos lesionados Por ahí El año es largo ¿Tenían que ir a un kinesiólogo? No, pero sí No se tienen confianza La mayoría de los chicos Van a nuestros consultores Y sí Es lindo atenderlos también Porque también en la cancha Brindan un montón de cosas lindas O sea Yo siempre les he dicho Sábado de emociones Porque se dan el tercer tiempo Sábado de emociones Y el tema del fútbol es hermoso Bueno Vamos en un cortecito Y ya vamos a volver Vamos a ir a otro lugarcito También a charlar Pero quiero que quede pendiente esto ¿Qué lesiones? Ya lo hemos hablado con Diego Porque siempre lo charlamos En el programa Que uno por ahí Tiene un poquito más de confianza Y puede hablarlo Las lesiones del fútbol amateur Hablamos del hielo Pero muchos no se ponen El hielo en la parte muscular Lo ponen En el vidrio Lo ponen al hielo Pero bueno Vamos a estar hablando Un poquito después ¿Puede ser Seba? Sí, sí Cómo no No hay problema ¿No hay problema? No, 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 para nada ¿No hay problema, amigo? Bien ¿Eh? De 10